¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en este nuevo video le traigo otro nuevo método, nuevo bug 100% real para poder conseguir personajes gratis, más diamantes, más emote, más pato, más mascotas, más de todo, más pared gluck. Todo lo que ustedes quieran lo van a poder conseguir en este nuevo bug. Ok chicos, quiero decirles que en este video no voy a estar poniendo el video con el audio completo porque quiero que se enfoquen en el video completo donde van a estar apareciendo varios click súper épico que espero que se lo gocen y la persona que vean el video completo hasta el final le den like, compartan este video pues me dejen su ID en los comentarios que estarán participando para una recarga de 50,600 diamantes gratis. Ya he conseguido un nuevo generador de diamantes gratis donde van a poder todo el mundo conseguir el generador. Voy a estar enviando el generador a todas las personas que vean este video completo hasta el final. Recuerda que si ves este video completo hasta el final y entras a los links que voy a estar dejando en la descripción del video y en el comentario fijado, vas a estar recibiendo un mejorador que voy a estar dejando en un link fijado. En uno de esos videos voy a estar dejando un mejorador para que consigan hasta 50,600 diamantes. Como ven, yo tenía más de 100,000 diamantes y ya lo he gastado todo. Me he comprado todo, todas las cosas. Me voy a personajes, tengo todos los personajes. Y para no hacerle más largo a este video, le voy a enseñar un truco súper fácil, súper positivo antes de empezar con este nuevo clip. Bueno, lo primero es que se van a ir al área de personajes. Van a elegir el personaje de Adán. Y con el personaje de Adán elegido, van a ir a armas. Y se van a desequipar las armas que ustedes tengan. Por ejemplo, en mi caso, yo me voy a activar esta, pero ahora voy a ir a arma de nuevo. Y ahora, como ya me equipe esa, ahora me la voy a desequipar. Lo mismo vamos a hacer ahora con las mochilas. Te vas a ir a donde dice colección. Te vas a ir a donde dice inventario. Luego te vas a ir a donde dice colección. Luego vas a ir a mochila y te la vas a desequipar. Como ven, en mi caso, pues aquí esta mochila, lo que la tenemos que desequipar. Y ya con el personaje de Adán sin armas, sin mochila y sin nada en la mano. Lo que vas a hacer es que te vas a dirigir a personaje nuevamente. Vas a elegir el personaje de Eva. Luego aquí, chico, viene lo bueno. Presten mucha atención y vuelvo y repito. Las personas que vean este video completo hasta el final van a estar participando para el generador de 50,600 diamantes. Lo van a estar consiguiendo en un link fijado o en la descripción del video. Aquí personaje. El código lo voy a estar dejando en este video. Luego aquí te vas a dirigir al área de Adán. Luego vas a desactivar el internet. Y aquí, chico, vas a ir a donde está el personaje de un personaje bloqueado. En mi caso, yo tengo todos los personajes bloqueados, que es a 1-24 y el D-BB. Vamos a elegir a D-BB, que todavía no ha salido para que ustedes vean que sí funciona. Le vamos a dar a la X y como ven, ya tenemos un personaje totalmente gratis y de forma segura. Podemos jugar con el claro que sí. Aquí se lo voy a demostrar en una partida. Quiero decirle que en esta partida voy a estar dejando un código oculto para que puedas conseguir el mejorador de diamantes. O sea, el generador y para que ese generador le genere diamantes todos los días. Recuerden visitar los links que están en la descripción del video y en el comentario fijado. Dicho todo esto, no voy a hablar ni papa. No voy a hablar nada para que ustedes se concentren en ver el video y en conseguir el código. El código lo voy a estar dejando oculto. Así es que ya saben, con ese código vas a hacer un generador que lo van a tener que pegar aquí. Y ya con esto listo, van a estar generando hasta 50,600 diamantes gratis. Dicho todo esto, nos vamos con este bug. Vámonos para allá, chicos. Vámonos para allá, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!